hola buenas tardes buenas noches hola buenas tardes buenas noches ahí está elena conectándose el en ahí va y se agrega elena cómo va ya está entrando se está conectando gracias por estar gracias por escuchar todavía no está bien no está viendo está elena se está conectando vamos esperando que acepte mi invitación a pesar de que recién le hable a ver elen elen me pidió que le tuviéramos paciencia bueno a quienes nos conocen por separado les voy contando que elena y yo tenemos una historia juntas hola ahí estabas cómo va qué sería con los anteojos moncada no te escucho qué sería que está bien me escuchas bien ahí o querés que me cambie de lugar cada vez veo menos me escuchas bien ahí o me cambio de lugar elen medio que se corta bueno se corta qué raro a ver ahí cómo vas medio que se corta escuchaste sí en realidad cuando hablamos juntas y ahí mazo bueno a ver vamos de nuevo vos me escuchás cuando yo hablo no no me está escuchando elena sí pero se se entrecorta se entrecorta bueno a ver qué raro pero no es un problema de conexión a internet a ver yo me voy a ir mudando ahí decime si escuchás me voy acercando al modem ahí estás escuchándome mejor ahora ahora sí ok bueno me puse más cerca del modem perdón en la cara se tinda sí sí pero es porque hay conexión malísima hasta ahora hay mucha gente conectada pero bueno a ver si podemos si podemos avanzar así escuchás bien vos estás cerca de tu modem se escucha entrecortado acercate al modem de internet o sea ponete cerca del modem de internet porque tu señal es la que se está perdiendo bueno nada esto es problema de la conectividad hermosa hermosa ella estaba hoy me dijo que en Santa Fe estaba con con problemas de conexión estás al lado es el tuyo el que se corta igual me aparece a mí que es tu conexión la que está la que está débil yo estoy sí yo también bueno vamos a intentar arrancar así y vamos viendo ¿vale? dale bien bárbara bueno les estaba estaba diciendo que 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 en serio no nos escuchamos si te escucho pero por ahí te vas se va la voz bueno para que te te tiro la pregunta y te dejo hablando a vos eh dale claramente nos nos empezamos a unir en estos en estos vivos eh como como una como una posibilidad de de empezar a escuchar las voces de las sobrevivientes que eh desde la semana pasada desde el domingo pasado cuando nos sorprendimos con que existía un registro eh desde el Ministerio de Desarrollo en donde se reconocía la prostitución como un trabajo eh empezamos a pedir eh nada empezamos a pedir que que no solamente que que se baje ese registro porque no había sido consensuado eh o por lo menos no habían sido llamadas a debatir eh las organizaciones abolicionistas eh y y nada y pedir explicaciones de alguna manera porque porque no no se condice con los tratados y los acuerdos que nuestro país ha firmado a lo largo de todo este tiempo eh con con materia con respecto a la materia de prostitución que ¿cómo te agarró a vos eh esta noticia? eh mal porque en primer lugar que venimos eh estamos sin poder asistir a las compañeras como vos sabés que nosotras acompañamos a mujeres y rescatamos a mujeres prostituidas que para nosotras es eh también trata es lo mismo digo los billetes están en la cabeza ante esta pandemia la la lo que están pasando con las pibas eh que vienen a buscar ropa de abrigo que estamos en plena campaña y te cuentan cómo tienen que seguir atendiendo por qué hoy eh entonces nos agarró pero súper mal porque pensábamos que íbamos a poder avanzar en un montón de cosas y la realidad es que nos tiró un poco para atrás por tanta lucha eh yo ya llevo 15 años militando esto y hay compañeras que hace más de 25 años están que estamos militando esto que tiene que ver con la prostitución no es un trabajo y el abolicionismo school para que se dejen de llevar a nuestras niñas como vos y yo ya sabemos que nuestro norte santafesino tiene niñas de 8 años habilitadas para ser prostituidas eh lo dije hace poco en otro vivo también porque pareciera que hay como una cosa que bueno siempre lo hablamos contigo hay como algo que es una liviandad que las teóricas siempre tienen como las respuestas ¿no? Leo esta lea aquella porque en tal país a mí no me importan los demás países a pesar de que sé que también son mujeres que están sufriendo y que están siendo tratadas el problema acá está en que siempre hablan por nosotras y nosotras podemos hablar por nosotras el tema es que no nos dan la palabra porque no tenemos la cara durez de ir a a los canales de televisión no sé si es eso justo hoy no sé si lo lo llegaste a ver no lo llegamos a hablar porque fue un día movidito para las dos pero justo hoy salió una nota en página 12 que sabemos que tiene un corte reglamentarista en donde Marta Dillon lo que hablaba era que las abolicionistas al al frenar este registro que se estaba intentando hacer lo que habíamos hecho es obturar el deseo de quienes de nada de quienes a partir de sus cuerpos están tomando una decisión y me ponía a pensar esta idea del deseo que plantea Marta Dillon que nosotras la hemos hablado tantas veces vos y yo que en prostitución se puede decir que hay deseos nada no hay deseo hay que entender que las mujeres que hemos sido prostituidas las que hoy están las que sacaban de ir hoy de acá de casa se saca la cabeza del cuerpo para no poder para poder pensar en el dinero que es la fuente entre comillas como trabajo que tomamos porque no estamos sabiendo que estamos siendo violadas todavía en algunos casos la gran mayoría de los casos porque sabemos que la prostitución son violaciones sistemáticas entonces esto tiene que ver con el hablar por nosotras ¿no? el hablar por nosotras y hacer que no ver nadie hablar por nosotras para preguntarnos y de poder y de poder hacer otras cosas acá perdón tiene que ver con todo esto que son las violaciones no solamente de los prostituyentes de los violadores sino de los que le violan y no las pagan los que las roban los que la tiran en auto en movimiento la policía que te viola con un revólver en la cabeza o que tenés que hacerlo un bucal si no te rajan de la zona hay un sinfín de cosas que si uno hablaría si profundizamos nos vamos al morbo entonces no podemos permitirnos eso pero digo pensemos todo lo que nos pasa en un matrimonio normal o en una pareja normal donde no tenemos ganas de tener relaciones sexuales entonces decimos bueno que lo haga así nos quedamos tranquila ¿no? imagínense con un montón de tipos 7, 8, 10 por noche lo que nos pasa tenemos que anestesiarnos por eso algunas usamos drogas otras nos emborrachamos otras en fin uno hace sobrevive ¿no? siempre te decía esto de ser como una marioneta ¿no? una persona que está sobreviviendo todo el tiempo a tantas violencias que sigue sufriendo ¿no? y a veces te vas a lo peor como le pasa a todas chicas me parece importante recordar que hoy creo que Flor Guimaraes lo ponía en uno de sus comentarios no sé si en Twitter o en Facebook el comienzo de muchas de ustedes ayer también lo contó Martina a partir de amar y bueno y vos tenés una anécdota muy particular con respecto a el momento en el que se votó si era trabajo o no era trabajo ¿no es cierto? me gustaría que lo lo trajéramos a debate porque me parece importante hacer historia tal cual amar nació ayer y no nació ayer ¿no? entonces sobre todo para las pibas más jóvenes que se están uniendo al abolicionismo hacer un poquito de historia con esto me parecía como interesante que que esa anécdota sí bueno si nos escucha gran nos mata como siempre bueno ella se lo toma con humor porque sabía mis necesidades yo estaba en pleno apogeo de la droga lamentablemente estaba casi a punto de perderme en esos laberintos como siempre decimos y bueno a mí me empezaron a buscar para ir porque decían que yo tenía pinta de referente porque yo era mandona y se hizo la asamblea en la avenida independencia que nunca me acuerdo qué lugar era pero en un lugar así como un teatro un centro no me acuerdo el lugar como un anfiteatro era de la CTA y bueno a mí me habían aclaro entonces a mí me pagaron para que yo diga me dieron unos mangos y te daban una rosa cuando entraban y bueno yo estaba de gira artística imaginate así que bueno cuando me pagaron para que yo levante la flor y decir que era trabajadora sexual y yo no era porque era trabajadora no entendía ni de reglamentarismo ni de abolicionismo no entendía nada entonces claro me dieron plata levanté la flor bueno de hecho siempre quedó como una anécdota porque la realidad es que nací en Amar CTA pensándome de a poco pero también cuando me tenía que presentar como trabajadora sexual no era lo que yo deseaba no me sentía cómoda yo sentía que había algo que no lo podía entender no sabía que era abolicionismo todavía pero había algo que no me gustaba que me molestaba entonces uno de a poco va aprendiendo de hecho yo la escuchaba cuando nos reuníamos Graciela Collante nuestra amiga y abolicionista le escuchaba que hablaba de políticas públicas decía ¿dónde está el Estado cuando yo estuve secuestrada a 18 años? yo decía ¡ay qué tonta! si yo me fui al año y medio y yo estaba con un proceneta peor ¿no? entonces yo decía ¿por qué estuvo tanto si era fácil irse? y lo que yo no había entendido hasta un tiempo después de mi libro y eso era que los grilletes yo los tenía acá yo estaba pensando como claro si yo me fui del fiolo pero estaba con un proceneta que me decía peores cosas entonces uno siempre como que va buscando lo peor ¿no? y siempre decía yo que aquella vez ese clip que me hizo con Graciela hizo que me viniera también un poco bueno con toda mi historia que muchos ya la conocen que me viniera y que tratara de 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 re-victimizarme porque uno durante muchos años también se re-victimiza sola diciendo que yo no puedo yo no sé hacer esto yo no voy a poder bueno hasta que uno empieza a entender que primero soy mujer y soy una humana y bueno me puedo equivocar como muchas y muchos ¿no? pero bueno esa es una anécdota muy importante porque tiene que ver con que yo voté algo que hoy lucho permanentemente porque eso no sea realidad pero además es importante esto ¿no? algo que no entendías las planillas la entrega de las cajas porque vos formaste parte de los folletos de amar de aquel entonces sí tengo fotos tengo fotos en el documental las mostramos sí me acuerdo y y nada vos bueno eso también viste era como en su momento era entonces era como que uno empezaba como a sentirse más importante ¿no? ese sueño mío no sé no sé si están escuchando si alguien me puede decir si se está escuchando o no se está escuchando a L o si se perdió o si me perdí yo L se perdió L ¿no? ahí vuelve ahí la vuelvo a llamar L estaba con problemas de conexión así que ahí la estoy llamando de nuevo a a Elena porque estaba con sí yo sé que a mí se me escucha pero a L no por eso estaba preguntando a ver cómo la escuchaban a Elena se le se le cortó ahí está Elena tratando de entrar puede ser que bueno recuerden que ella está en Santa Fe sabemos que que Elena en Santa Fe están con algunos problemas con cortes de luz acá también en Buenos Aires pero no sé si se cortó lo estamos esperando lo que Elena estaba contando un poco lo retomo yo para que no quede el tema a la mitad es que sí yo sé que se ponen impacientes pero bueno él está sola de la casa sí ahí me están avisando él también me lo dijo hay tormenta o viene tormenta en Santa Fe y cuando hay tormenta en Santa Fe en general se corta bastante internet era una de las de las posibilidades pero no quisimos dejar el vivo para terminar un poco la idea de lo que Elena estaba contando ella se acerca a amar CTA en ese momento a partir de de los nada de los de que se acercaban organizaciones a hacerles los estudios del HIV esa era una una de las formas de de acercarse de estar ahí y y bueno y a partir de ahí ella empieza a ir a recibir la caja la caja no la iba a recibir sola la iba a recibir siempre con el fiolo que la esperaba en el auto en un principio ahí está volviendo en un principio era la caja después fue lo de la votación después fueron los talleres que la fueron empoderando para después correrse de ese lugar y darse cuenta que eso que había votado no era como ella se reconocía y estás te estábamos esperando estaba redondeando la idea no te preocupes ay hablé un montón no salió no salieron un montón de cosas me están diciendo tus compas de Santa Fe que hay tormenta y que puede ser que se corren sí así que redondeé un poco la idea de lo de Santa Fe quería quería que no dejáramos pasar algunas cuestiones que vos retomaste en torno a lo territorial o sea vos estás en Santa Fe y si bien recorres todo el país con la presentación de tus libros tenés un panorama muy claro de lo que está pasando en Santa Fe con las pibas entonces me pareció importante como poner en evidencia que cuando se dice como hoy dijeron en la nota y como varias regulacionistas dijeron a lo largo de esta semana que las abolicionistas estábamos hablando en representación de un montón de mujeres y que no estábamos hablando por las mujeres en prostitución que qué porcentaje ves vos que representa amar en torno a las mujeres en situación de prostitución o sea es una voz tan fuerte son tantas las mujeres que se quieren reconocer trabajadoras sexuales como para que tenga el poder que tiene amar en Capital Federal en Buenos Aires mirá es todo mucha plata sabemos claramente yo estuve en Chile el año pasado vos lo sabés que todas las compañeras de Argentina me han apoyado cuando me quisieron matar decimos por el tema del reglamentarismo acá en Santa Fe hace 11 años que tenemos mujeres en actividad que recorremos las calles y ninguna compañera sabe lo que es el reglamentarismo el abolicionismo acá lo habla la gente como dije antes las teóricas que no tienen la menor idea eso no quiere decir que no puedan acompañar por supuesto que pueden acompañar acá las compañeras saben solamente del preservativo de lo que bueno a veces es duro decirlo pero digo de esta media francesa de esto que se habla siempre del completo no completo y demás es lo único que se habla acá las compañeras no saben nada de esto lo único que saben es que están sometidas que el billete como dije antes está en la cabeza que están controladas que hay tenemos un estado pro seneta claramente ha quedado con esto de lo que hizo el ministerio de desarrollo social con esto de nombrarnos trabajadoras sexuales cuando estamos lejos de eso entonces me parece que no ocurre eso que hay muchas voces igual que están en todas las provincias mentira hay unas compañeras que le tiran unos pesos en la CTA o en algunos espacios de hecho en Chile las que fueron a bardearme tenían una ropa que era imposible que la compre una mujer que está en situación de prostitución la vemos Georgina de llana el tema bueno Georgina yo siempre lo cuento o sea Georgina viene acá a la esquina que de hecho me ha hecho un escrache bastante grande porque parece que expuse la esquina en la que atiende que en realidad no atiende viene de vez en cuando porque tiene unos clientes por lo menos eso es lo que cuentan las chicas pero cuando vuelve de los viajes les pide preservativos a las chicas que están acá y es como la anécdota se indignan las chicas porque me dicen pero vos no me decís que ella es la que nos tiene que dar preservativos a nosotras nos voy a pedir a nosotras preservativos y esa es como la forma que tiene para iniciar un diálogo pero el tema es como lo que hablamos siempre la cantidad de niñas que hay en Santa Fe prostituyéndose que están a la vista de todos y todas eso que hoy el Estado podría tomar acciones porque es prostitución infantil digo eso sí está penado por la ley la prostitución no está penada pero la la prostitución infantil la pedofilia está penada por la ley y el Estado mira para otro lado ¿cuál es la respuesta que obtienen ustedes? Ninguna porque ni siquiera nos atienden digamos es como se van tirando la pelota de lugar en lugar ¿no? Hay compromiso de algunas personas algunas funcionarias algunos funcionarios algunas compañeras militantes que si uno necesita algo o lo puede puede hacer un aporte pero en realidad una política en el tema de las de las niñas y niños que también hay varones prostituidos de menor edad a nadie es como viste parte del paisaje entonces como las niñas que deberían estar estudiando están prostituyéndose y hablan de la elección que están eligiendo cuando deberían estar estudiando que claramente no es lo que sucede sino es lo que es lo que realmente el Estado obvia ver nosotras nosotras cuando hicimos una recorrida contigo el año pasado fue ¿qué encontramos? mujeres de 67 años laburando mujeres hechas tris a la cara y eso es todo el tiempo las compañeras con unos tajos así de grandes que le metieron un culatazo ¿de qué trabajo sexual podemos estar hablando? ¿quién puede elegir con el viento que hay hoy el frío que hay hoy pararse en una esquina ¿quién? yo no puedo creer yo lo viví 18 años pero bueno uno está anestesiada está adormecida está dice esto me tocó y ya está pero hoy estamos hemos avanzado mucho en esto del feminismo y en esto de los cuerpos y en esto de acompañar a otras hermanas y a otras mujeres y digo ni siquiera lo podemos resolver a veces resolverlo con un afrazado con una ropa ya usada también es como denigrante también para las compañeras nosotros a veces nos llegan ropa que directamente la tiramos digo ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿por qué no hablar de una política pública? cuando discuto con varones me dicen bueno pero en el mientras tanto Elena algo hay que hacer la mitad tiene que estar no en la prostitución ni hay blanco o es blanco o es negro no puede haber grises no podemos pensar bueno mientras tanto reglamentémoslo pongamos un carnet si eso no va a existir nadie se va a jubilar ayer me decía una compañera que aparece en el documental que ahora bueno ha cambiado ha cambiado un poco su postura calculo que porque está financiada por una organización que trabaja con este tema en donde lo que me decía era bueno por lo menos consigamos derechos para las que están y las que no quieren estar oportunidades pero en el momento en el que vos estabas siendo prostituida en el que tu fiolo tu proxeneta te estaba prostituyendo o te tenía a cargo de las de las casas de los saunas de los privados que tenía vos en ese momento podías pensarte como una opción la salida irte decirle no hasta acá llegué o sea hay una posibilidad real de separar entre quien dice ay si yo quiero estar parada en este lugar y quien no tiene idea por qué está parada en ese lugar o si tiene la posibilidad de salir mira primero que uno empieza bueno en mi caso seducida enamorada entonces como que apareció tu príncipe azul y conoces otro mundo después hay cuatro hijos chiquitos uno tras otro entonces ahí es decir bueno esperemos que los chicos empiecen la secundaria al menos y en el mientras tanto entran las drogas el alcohol y todos los excesos que hoy me tienen sumamente enferma como un montón de compañeras ¿no? y todo eso entonces vas diciendo bueno te atrapa la droga me atrapó la droga más de diez años corrido donde no me dejaba pensar donde no me importaba nada más que darle de comer a mis hijos y amarlos porque eso nunca dejé de hacerlo pero ese secuestro de la droga siempre digo la droga es un pasaje de ida no todas podemos volver y después cuando vos crees que puedes hacer otras cosas o vos crees que cuando empezás a pensarte ahí te vas dando cuenta pero ya pasaron dieciocho años ya nada puede volver a hacer igual no podés volver atrás en ningún momento te planteás che tengo cuarenta años que quiero para mi vida no tenés idea es decir me violaron a los ocho mi madre se prendió por delante mío no me importa la vida después bueno aparece para mis hijos mi papá me da o sea es como muy loco ¿no? la vida y así como la mía son las de muchas compañeras entonces en ningún momento si todas cuando empezamos a hablar yo cuando me paro en la esquina y lo he hecho contigo hay muchas compañeras que también lo hacen conmigo en Santa Fe te ponés a hablar con las compañeras y ninguna te dice loca yo estoy feliz de laburar de esto una sola una sola chica conozco que siempre lo cuenta mi amiga Nidia Nidia Kreis una amigaza nuestra que siempre cuenta de una sola chica que dijo pucha yo pensé que esto era trabajo porque yo me hice la casa y crié a mis hijos y sí creemos pero son violaciones que después con los años nos dejan destruida la croqueta ¿viste? hoy estamos con yo estoy con clona con centralina eso te iba a preguntar ¿cuáles serán las consecuencias en tu cuerpo y en tu cabeza de tantos años de prostitución? y tengo aceite de avión porque si no no me dejaban bailar más en el caño que pocas veces lo he contado en el libro no está me puse en los pechos en los glúteos hoy me los quiero sacar imposible se me infectan cada tanto me intoxico con antibióticos caigo internada y así sucesivamente es de tanto usar tacos hoy tengo hernias de disco tengo mala cervical tanto tomar alcohol y tantas otras cosas que uno está en sustancia que hoy te queda la secuela de tomar un montón de medicación hoy tomo creo que 15 pastillas diarias y hoy estoy con ataques de pánico más que nunca porque esta pandemia también te te hace repensar un montón de otras cosas y te vive haciendo recordar cosas horribles más que bueno pues ya lo sabés que murió Rosa una amiga mía de muchos años que vivió también en esa oscuridad que hemos vivido nosotras y que es muy terrible poder llevar eso adelante o vivís o vivís clona cepada como digo yo que mis hijos se ríen mucho de mí o vivís clona cepada bueno y mis nietos me curan eso pero estás todo el tiempo mal y no volvés tampoco porque a ninguna nos ha pasado muy pocas retomar nuestra vida y retomar una relación es muy imposible eso todo eso te lo deja el supuesto trabajo sexual y te quería preguntar también una cosa porque de golpe también apareció como una especie de discusión bastante violenta en torno a bueno hablemos solamente las mujeres que hemos sido prostituidas y dejando de lado a las a las chicas trans a las travestis que por otro lado forman parte digo por lo menos los años que nosotras hemos compartido de giras y de charlas siempre dentro de lo que contábamos de lo que pasaba dentro de los prostíbulos de los privados etcétera estuvieron siempre con ustedes y formaron parte de de esos momentos y ahora hay como un movimiento muy fuerte de dejarlas afuera de un abolicionismo expulsivo con con las chicas que travestis trans que es extraño de pensar porque Loana Berkins es una de las grandes pensadoras del abolicionismo la tuya fue una mentora de muchas de nosotras ¿qué qué pensás de esto? ¿por qué crees que está pasando esto? Y a mí me duele mucho porque yo toda la vida trabajé con el colectivo LGTBIQ porque es lo de TTT viste que es un montón de letras bueno yo digo LGTBIQ y ahí me quedo por lo menos incluyo al Q porque después no sé más se mezcla mucho yo siempre estuve acompañando este colectivo y son con las que mejor me llevo y me parece que sufren lo mismo que hemos sufrido nosotras y me atrevería a decirte que sufren más porque son discriminadas expulsadas de sus hogares yo toda la vida voy a defender este colectivo porque además me parece que como digo es más expulsivo que lo nuestro quizás porque además sabemos que el 95% de las mujeres mujeres trans mujeres prostituidas hemos sido violadas entre los 5 y los 16 años por un familiar directo en las compañeras trans es casi lo mismo o sea no podemos separarlas de nuestro grupo porque tampoco la aceptan en los colegios por baño por un montón de otras cosas así que me parece que si no las acompañamos no tiene sentido las expectativas las expectativas de vida lo que vos contás del aceite de avión en el caso de ellas es como todavía más más violento ¿no? sí sí porque imagínense que ellas se tienen que poner en todos los lados porque son plaquitas porque tienen otro cuerpo y es mucho peor porque nosotros ya tenemos por ejemplo en los pechos la forma y tenemos la piel como para que se nos inyecte pero las compañeras trans no tienen esa piel y si una gota de aceite se va al pulmón las mata automáticamente lo mismo que ponerse en las piernas tenemos un montón de compañeras con mi amiga Moni en Buenos Aires que a mí me quedaron muchísimas que hoy están en sillo de rueda porque tienen amputaciones de piernas de brazos rasparle hasta los huesos la piel para sacarle el aceite que se infecta o sea es terrible lo que viven es imposible quererse separar al colectivo es muy imposible somos un solo colectivo para este el mundo de la constitución para este abuso que hay sobre nuestros cuerpos me parece que yo no lo podría separar nunca y si no me quieren que me bloquee no hay problema no lo sé lo sé lo sé y por eso te lo pregunto porque digo hay una una vertiente dentro del abolicionismo que ha generado una fracción muy grande biologicista que me llama la atención porque porque bueno toda la vida que va los 10 años que llevo hablando con ustedes han compartido espacio y me parece rarísimo que habiendo compartido violencias no compartan ahora lucha eso me parece como muy doloroso y más que yo nací con Loana imaginate así que menos más todavía con una genia que me enseñó mucho 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 sí bueno hoy querían hoy había como un intento de decir Diana era trabajadora del Estado y se murió en la casa bueno contemos la verdad o sea Diana era trabajadora del Estado pero ya la había violado a la policía por denunciar tal cual o sea como no era trabajadora del Estado y se murió en la casa porque un prostituyente la mató o sea había una persecución clara contra Diana y este irresponsable que no recuerdo su nombre ahora dijo que era trabajadora del Estado y murió igual no y una cosa que te quería contar no sé si la viste es que Perotti un amigo tuyo para los santafesinos y santafesinas Perotti salió recontra a bancar estas declaraciones bastante violentas por parte de de algunos operadores y operadoras del Estado y y nada diciendo que él era reglamentarista pleno y me acordaba la anécdota de cuando jodeme no te jodo no sabía que son todas caretas que aguante el trabajo sexual y que hay que regular lo dijo en Twitter así muy cortito y me acordaba del momento en el que Perotti supuestamente te quería ayudar a vos y organizando una función organizando una función con con nosotras con Elena ¿verdad? me acuerdo sí sí que nos la cancelaron no la cancelamos nosotros porque yo le grité a Perotti porque el el operador de Perotti pará pará me parece que estás equivocada de nombre ¿y quién había sido? no era no era ay pará no me acuerdo Carlos o algo así puede ser no sé pero digo ¿era un diputado? salieron sí salieron varios en Santa Fe a a bancar ¿no? el el regulacionismo y pensaba de nuevo en el puerto y en la causa del puerto encajonada en la directora que sacaron a la directora la sacaron cuando la denuncia llegó a reconquista y pusieron una nueva directora en esa escuela y anularon las posibilidades de que volviéramos entonces digo no pensar estas situaciones no pensar las las complicidades y viste sí yo nosotras no podemos volver más porque fue una cuestión de bueno que te amenazaron a vos y demás de todos modos el año pasado tampoco me llamaron a mí digamos era la rubia y la flaca y la gorda y éramos nosotras dos así que claramente no nos dejaron el año pasado no fui yo tampoco este año que íbamos a retomar con Ali que es una amiga también no lo pudimos retomar y yo creo que tiene que ver con con el estado preseneta clarito imagínate ahora antes decíamos estado preseneta y decíamos bueno algunos ¿no? estado preseneta algunos son preseneta otros sí otros no hoy el estado está diciendo que es trabajo sexual ¿no? entonces digo ¿qué nos queda? ¿de qué manera podemos pensar que esto puede cambiar? yo igual sigo insistiendo que lo vamos a cambiar como siempre digo yo no lo voy a ver pero hoy esto es terrible porque que lo haga el estado es mucho más doloroso y cuando cuando hablan de las redes cuando hablan de las redes de complicidad y parece que solamente es la policía la que opera una caja chica entre comillas porque no es nada chica la caja que opera la policía pero vos que tu proxeneta te puso en un lugar dentro de la pirámide de la del del sistema prostituyente te puso ahí arriba como su mano derecha vos sabes perfectamente de qué se tratan esas complicidades ¿no? sí bueno yo pagaba los arreglos imaginate los arreglos y los desarreglos que ocurrían en los lugares bueno para que la gente se imagine cosas horrorosas que se pagaba con mucha plata ¿no? tapar eso ocultar eso que era bueno algunas cosas no las puedo contar vos ya sabés porque son cuestiones penales porque bueno no quiero tener problemas mucho menos ahora hablando de eso que no tiene sentido digamos hoy ¿no? pero bueno uno yo pagué los arreglos policiales yo sabía lo que sucedía en cada lugar así que de hecho todo el mundo lo sabe que me quedé con una deuda terrible de la cual no fui no fui beneficiada en nada porque todas las mujeres mujeres prostituidas mujeres trans travestis como se quieran llamar los modelos masculinos lo que sea la gente en el imaginario la gente todas nos quedamos riquísimas de plata todas somos maravillosamente ricas y nos quedamos en bolas sin nada ninguna no vas a encontrar una sola compañera hoy bueno podemos decir porque estudió Gra está en un lugar Martina está vendiendo pan yo estoy vendiendo canelones hoy y tengo la suerte de tener dos libros y que bueno uno quedó ahí estancado por esta pandemia pero yo tuve la suerte de poder empoderarme y salir pero hay gente hay mujeres que no lo pueden hacer entonces en este sentido también es como como una una revictimización todo el tiempo hacia nosotras y que no se nos reconozca el daño que nos ha hecho el Estado que no haya que sea que no que pretendes vos del Estado o sea como 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 sentirías que el Estado puede estar presente no solo en la vida de quienes sobrevivieron como vos y quienes han podido rearmar de alguna manera una vida distinta para subsistir porque es una economía de subsistencia la que tienen ustedes ¿no? vender pan vender canelones Ana María estaba el otro día también vendiendo empanadas ¿no? un montón de compañeras que son economías de subsistencia o sea es el día a día y si no podés salir a vender no hay plata para comer ¿qué es lo que pretendés? ¿qué es lo que le pedís al Estado? ¿qué es lo que le exigís al Estado? mira yo ahora estoy con una practicancia en la Municipalidad de Santa Fe obviamente que no estoy trabajando porque soy paciente de riesgo al cual agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta por mi trayectoria por mi recorrida y siempre digo una política pública integral ¿por qué mis compañeras que hemos sufrido violencia de todos los tipos que se puedan imaginar por eso siempre decimos que la prostitución es violencia pura digo ¿por qué no pueden estar ocupando un lugar que lo está ocupando una persona que cuando llega una persona a denunciar dice ay ¿pero qué le hiciste para que el chabón se enoje? no ¿entendés? me parece que nosotras podemos no queremos que nos capaciten más nosotras queremos capacitar queremos enseñarle a cómo nos deben tratar un efector de salud no puede estar juzgándome porque me puse aceite de avión o no es si yo hubiera sabido las consecuencias que me traía claramente no lo hubiera hecho ¿entendés? entonces me parece que tiene que haber una política pública que nosotras en salud podemos hacer millones de cosas ser promotoras primarias por supuesto y si pudieran estudiar mis compañeras que siempre les aconsejo sería genial políticas públicas concretas para nuestro colectivo acá no hay como dije antes no tiene que ser ni blanco ni negro o sea no tiene que ser gris es blanco o negro es una política pública y nada más las que se quieran llamar trabajadoras que no hay que son muy poquitas nada me parece que acá el compromiso del Estado falta el compromiso del Estado hay muchas compañeras muchas organizaciones que tienen ganas de sacar esto adelante pero bueno sola no se puede y se complica demasiado porque bueno acá nos mataron a Rosalía Jara hace dos años va a ser ahora el primero de julio si mal no recuerdo dos años en un pool en un ranchito entonces que no digan que la prostitución que cerraron los prostíbulos porque era un ranchito con un pool y es un prostíbulo una casa que tiene un bar y que habilita que las chicas vayan y se vayan con un mal llamado cliente eso también es claramente tiene un arreglo porque si no no lo puede existir ¿no? y ayer o antes de ayer miré en la televisión que estaban cerrando en plena pandemia que había un prostíbulo no sé sé que fue en Gran Buenos Aires no me acuerdo el lugar entonces digo estamos todos locos hoy vino las voy a nombrar porque son nombres artísticos Fernanda y Belén a buscar que nos donaron unas plazadas por suerte y ropa que hemos juntado las dos se iban a laburar Mariel con esta pandemia con este frío y con este viento entonces digo ¿de qué estamos hablando? ¿de qué trabajo sexual podemos hablar? chochas porque se llevaron guantes o bufandas por suerte que pudimos conseguir pero y si no ¿qué hacemos? ¿a dónde nos van? nos quieren poner y ahí en las rutas de recorrido me acuerdo cuando la última función que levantó una chica ahí saliendo de tu casa que estaban haciendo dedo y que se iban a atender a la estación de servicio que está ahí saliendo claro sí la estación de servicio y que ellas contaban chiquitas 20, 22 años contaban que iban ahí porque por lo menos el encargado de la estación de servicio las cuidaba ¿no? que también siempre hay una estación de servicio para ayudarnos supuestamente que por supuesto tiene complicidad por supuesto por supuesto porque ahí se compra todo también claro y el puesto también el puesto de peaje que está ahí nomás pasa ¿no? y duerme los camiones no me quedaba por preguntarte digo vos en los libros de alguna manera en tu primer libro haces un recorrido por cómo fue tu vida y cómo es que llegaste a la esquina cómo saliste de esas esquinas cómo caíste en tu en tu fiolo que te costó mucho tiempo entender y me acuerdo que una pregunta recurrente que hacía el público y que nos enojaba mucho era ¿por qué no te habías escapado si tenías la puerta abierta? ¿no? y me acuerdo que en el mientras tanto que nos enojaba mucho eso porque en el mientras tanto que te preguntaban eso él seguía dando vueltas él venía a ver qué decíamos de él me acuerdo sí bueno logré hace un poco menos de tres años terminar con eso costó muchísimo de hecho siempre que lo hablamos con mi amigo y con mi amiga que me ayudaron con el segundo libro le contaba yo que no había tomado conciencia de que todo eso me perseguía ¿no? que por eso siempre hablo de los grilletes y de no separar la prostitución de la trata porque las puertas como nos decían bueno el de Paraná fue el más que de hondo ¿te acordás? era como pero era feliz se drogaba era feliz era feliz y porque no se fue la puerta estaba abierta porque los grilletes quedan acá cuando los grilletes quedan acá cuesta muchísimo sacarlos porque el imaginario de la gente tiene que estar en el tobillo de la chica a la pata de la cama y en realidad muchas nos podemos ir pero no nos podemos ir de acá y eso es lo que más duele y eso es lo que hoy a muchas como yo nos trae la secuela de no poder entablar una nueva relación de vivir empastillada para no recordar tantas cosas y más cuando uno se viene como dicen mis hijos uno de mis hijos más que nada que ya estoy hecha una vieja que lloro por cualquier película y también lloro por el pasado porque me hubiera gustado que sea otro bueno pero bueno es lo que uno puede ir armando y desarmando y armando piezas nuevas y cada nieto me va sanando otras cosas pero bueno también uno se pone mal porque vienen las pibas yo no las puedo ir a ver hoy pero vienen las pibas y te parte el corazón cuando te dicen no tengo ganas de ir porque estoy indispuesta porque me duele todo o porque simplemente no tengo ganas de ir o cuando la amenazan como bueno tenemos una compañera que le quisieron llevar la hija de 15 años que es muy bella entonces también esa es una cosa aparte que también no solo nos drogamos y nos chupamos también cuidamos a nuestras hijas porque no dejamos de ser mamá por eso pero también nos afecta mucho que le pase eso a nuestras hijas y hacemos lo imposible porque eso sea pero también estamos pendientes de que nos las quieren llevar y eso también duele mucho hoy que soy grande dije que bueno que yo cuidé a mis hijas a mis hijos por suerte dentro de lo que pude porque nunca tuve quien me enseñara a eso yo pude cuidar eso pero hay compañeras que eso se les escapó que confiaron en alguien le violó a los hijos que confiaron en alguien se la llevó a la hija eso también ocurre y no son culpa de las mujeres porque siempre nos culpan de todo las compañeras que han dejado sus hijos que se han ido se han escapado también estaban hartas de ser la bolsa del saco del boxeo de los tipos ELE vos que si llamaran a esta mesa de diálogo que el Ministerio de Desarrollo dijo que iba o el Ministerio de Desarrollo junto con el Ministerio de Trabajo dijeron que iban a armar una mesa de diálogo ¿te gustaría formar parte de esa mesa de diálogo para poder de alguna manera exponer la realidad que vos ves todos los días además también no solo en tu provincia sino en otras provincias porque vos tenés la posibilidad de ver lo que sucede en un montón de lugares digo de dejar de pensar solamente de lo que pasa en Buenos Aires bien sí sí por supuesto que sí me encantaría creo que somos muchas las que podemos hoy participar de esos espacios desde nuestras experiencias que son todas diferentes ¿no? me parece que quién mejor que nosotras puede contar millones de historias que no sé si historias pero cosas concretas que tienen que ver hoy con la pandemia y que las pibas están laburando igual me dice Fero y yo hace 15 días tuve que arrancar porque estoy cagada de hambre ¿qué le vas a decir? sí acá ¿cuándo se va a terminar esto? no sabemos acá las chicas estaban resistiendo en un hotel en Paternal y el hotel les cerró las echó del hotel entonces empezaron de nuevo y para porque le tienen miedo a la policía porque hay mucha policía acá en el barrio se empezaron a ir a rutas o a páginas web que es como la manera sí ahora las compañeras también hacen perdón que te quiero decir algo que hay alguien que está diciendo que no nos olvidemos de las provincias nunca nos olvidamos de las provincias porque nosotras hemos trabajado mucho yo recorrí no sé hace 7 años que tengo el primer libro todas las provincias que pude donde me pudieron llevar porque también a veces te quieren llevar por nada y lamentablemente es un desgaste físico también ¿no? nunca nos olvidamos de las provincias al contrario en el segundo libro hay mucho de las provincias y recordar a muchas mujeres prostituidas desaparecidas también eso también siempre lo tenemos en cuenta de hecho trabajando contigo y sin ti es lo mismo de hecho estuve en Uruguay estuve en Chile abriendo nuevos caminos para el abolicionismo entonces me parece que no no nunca nos olvidamos porque nos parece importantísimo porque además acaba a Buenos Aires íbamos todas las de las provincias allí nos conocimos con todas mujeres que ninguna era de capital en realidad éramos todas escapadas ahí donde nos podíamos recovecar en el DOC en la de Villa 31 en la 1114 hay un montón de lugares que uno podía esconderse más fácil pero bueno la idea es que este año no se ha podido concretar pero bueno pensemos que a futuro lo vamos a proseguir una de las cosas que más hicimos nosotras fue eso tratar de llegar a la mayor cantidad no sólo de provincias sino de pueblos y lugares alejados a donde por ahí no era tan fácil llegar con la obra de teatro por la resistencia machista cultural y patriarcal y y nada y que y que nosotros hemos estado escuchando también a las pibas contar cómo cómo las prostituyen o contar los lugares en donde están escondidas y las connivencias que hay con el Estado con los intendentes de hecho cuando bueno una historia que tenemos en común que es la historia del puerto de Reconquista que Elena me la cuenta Elena podés contar si querés lo que me contabas vos a mí de las madres ¿de qué? perdón las madres del puerto ¿no? cuando vos ibas a hablar que yo iba a hablarlas ah bueno nosotras por el tema que íbamos yo iba con una persona que en ese momento era política política partidaria así que nada tratábamos de hablar con las mamás y y me decían bueno que yo fuera sola y no con la funcionaria o el funcionario y las mamás nos contaban por ejemplo estábamos en una reunión y éramos siete ocho y y se iba una decía bueno esta que viene a contar esta historia si ella me violó a mi hijo y se iba otra y decía no y ella lo violó al hermano y era todo una aparte muy naturalizado como viste a mí ya no me sorprende nada porque nada me sorprende porque he escuchado es más tengo cosas inmensas que me han escrito cantidad tengo para hacer diez libros más o menos con anécdotas y historias horrorosas que bueno tampoco uno no lo podría usar para eso pero eso de la naturalización de las violaciones de intrafamiliar de la prostitución de que la nena va como cuando me escracharon te acordás que en Reconquista se colgó la niña de once años y toda la familia y todo el mundo sabía que la mamá pobre su mamá en ese afán de querer cocinarle a otros la mandaba la niña a la carnicería para que le haga un bucal al tipo para que le dé carne al otro y todas esas cosas se naturalizan entonces ¿qué te importa cuando ya sos grande y estás en la calle? es como algo más cuando llegamos nosotras cuando logramos meter una función en realidad la metimos en medio de prepo en la escuela la escuela que no fue una función fue casi como una especie de para los que hacemos teatro semi montado porque era en el comedor mientras los chicos tomaban la leche hacíamos la función y y nada y las chicas que se largaron a llorar y a gritarse con los chicos que todos sabían cómo las prostituían a ellas y y lo difícil que fue ¿no? los meses que que nosotros tardamos en conseguir apoyo para hacer una denuncia que nunca llegó ¿no? y que la denuncia finalmente fue realizada quedó encajonada porque las personas que estaban nombradas dentro de la denuncia forman parte del poder político de ese espacio entonces lo difícil bueno de hecho creo creo que había mucha gente de hoy me acuerdo me haces acordar mucha gente que estaba con el tema Vicentín viste que ahí está la aceitera y eran uno de los que más podían hablando de Vicentín todo el día me acuerdo todo el tiempo una de las cosas que pregunté el otro día cuando todos festejaban la expropiación de Vicentín lo que preguntaba era si también se iban a expropiar del negocio de la explotación de las mujeres que Vicentín tiene en ese lugar ¿no? porque no se habla en ese lugar no se habla del negocio yo siempre me lo acuerdo es una familia que ha hecho su dinero no solamente gracias a a lo que a la aceitera sino a todo el mercado prostituyente que ha armado ahí alrededor pero del cual no se puede hablar o sea nosotras nos han dicho ni se les ocurra hablar con esto tal cual bueno me informa Instagram que se estaría acabando que nos tenemos que ir que nos tenemos que ir el tiempo es tirano Marilyn gracias bueno te están mandando mucho saber me encantó toda la gente que nos bueno que está que nada agradezco que hayamos hecho este vivo porque yo estoy media media perdida con esto y la verdad que tenía ganas de charlar y de que se escuche acá en Santa Fe más que nada bueno en todos lados porque nos siguen por todos lados y agradecer a todos y agradecer a todos los que se unieron porque la verdad es que está bueno que sepan la realidad porque a veces la gente cree que es muy liviano y la verdad que es un saco bien pesadito para todo esto y por último decirte que nosotras seguimos hablando después se vienen por nuestras niñas Mariel se vienen por nuestras niñas y estamos llegando tarde a todos lados estamos llegando tarde con la información hoy las niñas tienen 12 años están prostituidas quedan las dejan embarazadas a propósito para poder tenerlas más así que bueno hagamos algo por nuestras niñas cuando podamos que sea una urgencia apenas termine esta pandemia Un silencio una cosa que me parece importante también contar es que a partir de justo ayer hablábamos con Delia y a partir de lo que pasó hoy también que fue muy doloroso el ataque de Marta Dillon a Delia sin ni siquiera nombrarla bueno ya se corta Delia va a estar el martes hablando conmigo hoy tuvo un día bastante complejo porque fue un ataque feo Elena sabe porque también la han atacado en su momento pero bueno la idea es poder hacer escuchar las voces de las sobrevivientes ya que los medios no los tenemos inventar nosotros los medios y que la cantidad de personas que hayan participado y que participen porque va a quedar guardado como nos lo están pidiendo que lo puedan hacer nada que lo puedan compartir y extender las voces la mayor cantidad de veces posible hasta que nos nada las escuchen las llamen a participar de las mesas y a generar políticas públicas para que no se repita esto para la vida de otras chicas gracias L te adoro se corta en segundos nada más te extraño y en cuanto libero las rutas voy corriendo a comerme un pescado dale te quiero muchas gracias a la gente por unirse que queda guardado prometo que queda guardado ahora con todo el proceso te mando a besos Martina Martina te queremos a vos también te invitamos a comer un pescado chao Martina Delia Graciela todas todas está Juli también saludándote adiós gracias chau Juli ya me voy a ir a Gualeguay también vamos a hacer una puntada en algún punto y si no tomamos la ruta para que nos escuchen se corta chau L dale chau chau chau